Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los Deportes del Nuevo Herald, soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Señores, hay una figura que no siempre está del todo visible en Golden Boy Promotions, pero que es muy importante. Y es la figura de Bernard Hawkins. Sin duda alguna y con toda causa, Oscar de la Hoya acapara los titulares. Oscar de la Hoya es la figura más central y más emblemática de Golden Boy Promotions, que no por gusto se llama Golden Boy por el Golden Boy. Oscar de la Hoya ha sido importantísimo en despegar esta compañía y ya ha sufrido su cuota de traiciones y de decepciones. Hay que recordar que en algún momento él vio como gran parte de los mejores boxeadores de Golden Boy se iban a PBC. Sí, Deontay Wilder, Keith Thurman, Dani García, en fin, varios de los que hoy son figuras centrales en PBC. Ahora sufrió también la partida del Canelo Álvarez. Dentro de todo esto, Bernard Hawkins es una figura secundaria, pero yo espero que a partir del momento en que se va Canelo y por lo que ha dicho él, juegue un papel más importante en la compañía. Él es como una especie de vicepresidente, pero él ha prometido tomar un papel más importante porque si otros en la compañía tratan de poner una sonrisa de Poker Face cuando hablan del Canelo, cuando hablan de lo que pasó, la demanda con Dazón, etcétera, etcétera, y tratan de no dar a entender que duele mucho la partida de la figura más importante y que preocupa la partida de la figura más importante, Bernard Hawkins no mide sus palabras. Y Bernard Hawkins dice que eso sí lo ha afectado mucho a él, desde cualquier punto de vista. Le lo ha afectado bastante y se pregunta a Bernard Hawkins qué pudo haber hecho él para haber evitado desde un principio que la relación entre Canelo, Golden Boy y De La Hoya se deteriorara al punto en que llegó, a un punto de no retorno, a un punto en que ni siquiera ya se miraban las caras. Y es triste. Yo no me alegro de esto, para nada. Yo no me alegro para nada. Yo quisiera que a Golden Boy le fuera bien y quiero que a Torran le vaya bien y quiero que a Pivici le vaya bien. Que le vaya bien porque al final eso significa que le va bien al boxeo y que los que consumimos boxeo vamos a tener mejores resultados. Bernard Hawkins dice que ahora en adelante va a ser más proactivo. Bernard Hawkins yo creo que tiene que ser más proactivo, tiene que ser una figura más visible dentro de la compañía. Estamos hablando de uno de los mejores medianos de la historia, un hombre que tuvo 20 defensas de su faja mediana, superado únicamente por Gennady Golovkin. Pero un hombre también que tiene una historia increíble, un hombre que fue a prisión y que en prisión comenzó a boxear. Que el boxeo le dio una especie de vía de redención, una especie de vía alternativa a esa vida de crimen y de problemas que tuvo. Un hombre que, de executioner, el verdugo, cada vez que peleaba daba gusto verlo. Para bien o para mal, ganando o perdiendo. Un hombre que hasta los 50 años se mantuvo vigente en el boxeo. Este hombre, recordamos aquella derrota, aquella victoria, primero aquella derrota contra el boxeador Joe Calzaghe. Y segundo, la victoria que tuvo sobre Tenidad, la victoria que tuvo sobre Oscar de la Hoya con aquel gancho al hígado que después muchos recordaron como sucedió entre Ryan García y Luke Campbell. Bernard Hawkins tiene que tomar un papel más protagónico, mucho más protagónico. No estoy diciendo que no lo tenga Oscar de la Hoya, pero creo que esa figura que a veces vemos de cuando en cuando en las peleas, que aparece cuando gana o pierde un boxeador, tiene que tener un rol más mediático, tiene que tener una voz más fuerte. Golden Boy necesita que Bernard Hawkins esté delante de la cámara diciendo cosas y que estén los camerinos hablando con los boxeadores y que estén en el momento de firmar el contrato y que estén en el momento de dar un buen consejo y que estén en el momento en que se negocie todo de la A a la Z. Oscar de la Hoya necesita el apoyo ahora más que nunca que Bernard Hawkins. ¿Qué pudo haber hecho Bernard Hawkins para salvar la relación? Yo no sé, pero tal vez alguna que otra conversación, porque yo creo que Canelo respeta a Bernard Hawkins y creo que Canelo respeta a la Olla como boxeador, como empresario. Puede ser que tenga otro criterio, pero Bernard Hawkins creo que también es respetado en todo sentido. Y la voz de Hawkins ahora va a ser más que nunca importante para mantener a esa otra figura que va creciendo en la compañía y que acaba de ocupar la batuta con su victoria sobre Luke Campbell, que es Ryan García. Va a tener que haber un esfuerzo de buena fe, de buena voluntad y de inteligencia para mantener contento a Ryan García, para mantenerlo dentro de Golden Boy, porque hay que recordar que Ryan García es entrenado por los reinosos y que es así, uña y carne con Canelo Álvarez. No por gusto entrenar allá con él y es como una especie de mentor en su carrera. Para que no haya una fractura, yo creo que Hawkins tiene que ser más proactivo en este sentido, más allá de lo que puede hacer Oscar de la Olla. Si Golden Boy quiere sobrevivir y quiere llegar adelante, creo que ambos tienen que echar codo con codo en esta carrera hacia adelante. Es la única manera. Así que yo espero más de Hawkins, delante de las cámaras y en los camerinos. Soy Jorge Ebro, para Cerebro en los Deportes. Sigue conmigo porque siempre traigo lo último aquí, en tu recita de YouTube, donde está lo más grande, con lo más grande.